Buenas a todos, soy Megasoni y estamos en PCM 2015 con el Rindol Giro de Italia 2016 estamos ya en la etapa 16, etapa de montaña y vamos a meter en la fuga a Batacling que tiene un final que si pasa bien este puerto de segunda se lo puede hacer bastante bien en la fuga, aquí en el pelotón en el pelotón hay gente mucho mejor y vamos a seguir en el pelotón a ver como le va Chris Vick que si habéis visto los videos anteriormente sabéis que está enfermo y que no puede con la vida el tío, que se está quedando en cualquier puerto ya perdemos con Chris Vick 23 minutos, estamos decidiendo primero y necesitamos que se cure de lo que le pase porque el fuga no me dice exactamente lo que es o bueno no me dice lo que es sin más pero el tío no puede bueno es que estamos al tasa de todo el mundo nosotros nos va a coger pillar la fuga solamente y vamos a proteger a Chris Vick voy a intentar meter a Chris Vick ya de primeras en la fuga porque tenemos tiempo de sobra con 23 minutos pero prefiero reservarlo un poquito que intentar que se cure y ya buscar la escapada en las dos últimas de montaña que ya son las más montañosas se puede decir con puertos más largos y creo que nos pueden venir mejor porque no es muy punch el Chris Vick y aquí en el juego pues no está ni cerca de la forma estupenda que estamos dando en la raya o sea estamos muy por detrás de Valverde y de Landa que son los gallos aquí ahora mismo con Nibali también enfermo o bueno, o lo que le pase a Nibali tenemos churruca que no nos quiere dejar irnos a ver si la podemos costando pillar la fuga como siempre podemos probar también con Roglic están todos muy atrás, continuamente atrás vemos que suban la forma no ha subido mucho la verdad pero si que está un poco más más descansado en tema de barras como lo veis, ahora llegamos por ejemplo Roglic ya no está mejor de vigor que que al principio la verdad es que en la cronoscada les dejé descansar bastante no les apure nada y se ha notado también eso en la forma en el cansancio está acá todo el mundo normal que no quieran avistar que esto salga delante está suizo que la realidad está haciendo también un muy buen giro creo que está octavo por ahí ahora mismo después de la fuga esa todo el equipo está tirando del grupo sin ningún tipo de reparos y bueno voy a ver si consigo meterle a alguien en la fuga o no y nos vamos a ver ya en cuando empiece el puerto de segunda y no sé si ahí pues estaremos peleando con Batakiri con Roglic en la fuga o si atacaré con Crisby a ver si si ya tiene piernas o o si aguantaremos los palos que nos den bueno hasta ahora mismo nos vemos ya estamos aquí a pie de puerto estamos en el pelotón y estamos solos prácticamente porque bueno Roglic que no ha estado en la fuga ha habido una fuga de de 7 lo que vemos aquí con Wander, con Sidzu con Dani Martínez también estaba con Roglic que estaba también Pozo Vivo y quien más estaba por ahí tenía que estar por aquí arriba no hace mucho ver, acabamos de pillar justo ahora bueno no era gente tampoco muy eran esclavores pero tampoco que fueran top top, creo que Slim Igor Slim estaba Daniel de Catiusa y bueno no recuerdo bien, pero bueno no no nos han dejado nada la verdad ha estado tirando bastante fuerte el Movistar y los demás se han ido quedando en este puerto se han quedado solo Crisby ya, tanto Batacling que Acer, todo el mundo se ha quedado como siempre pues estamos tal vez solos Crisby sigue pasando muy mal la montaña, osea ya estás viendo que no puede en el puerto de primera aguantamos de pura chiripa aguantamos pura suerte y aquí pues nos quedaremos fácilmente en cuanto ataquen los grandes ya sigue enfermo Crisby así que si va a atacar pero es que no, básicamente no podemos ni seguir aguantar el ritmo, osea atacar ya ni lo intentamos Se ha ido no es que sea muy muy fuerte pero Movistar ha puesto un ritmo molesto y él me ha quedado muy solo y encima me ha quedado atacado Chavez, Visconti, Geniet, Peter Sherry, aquí podríamos ir nosotros mismos pero Giovanni Visconti sale disparado a su rueda hemos hecho mierda, hay Nibali que parece que está en forma ya pero tenemos que a Nibali le pegó el pajarón en la etapa 6 así que ya ha pasado bastante tiempo han pasado ya 10 etapas así que ya, seguramente ya está en forma el crono lo hizo muy bien y ya volverá a ser el Nibali de verdad esperamos nosotros también en breves se vuelve a... se vuelve a poner en forma y podríamos pelear en la en la última semana a dos etapas de montaña se ven caras de sufrimiento en la cola del pelotón cada vez menos corredores pueden seguir al ritmo salta para el verde ya y pfff esto va a ser una no sé dónde está Landa la verdad cuando se está delante ya si mira está delante Landa ya yo voy a saltar también no sé por no quedarme aquí no por otra cosa es ya que abandonan el río de la realidad me gusta mucho y siempre da mucho espectáculo pero no se tuvo que retirar Dubboa Língote que es la realidad bueno sería tiempecillo a ver si se lo está marcando mucho en la realidad en la montaña y bueno estamos ya hechos mierda estamos ya hechos mierda y lo dicho espero con muchas ganas que Crisby que se recupere y podamos ya pelear porque la verdad es que es bastante aburrido tanto de coger como de ver la verdad no da juego hacer nada mira estamos aquí con con gente más o menos de nuestro nivel más o menos pero vamos muertos completamente se nota muchísimo en las primeras etapas aguantamos mucho más y es que no aguantamos nada aquí estamos con Nibali que solamente pille muchas pelle escapadas también Nibali la última semana con nosotros como Pozoiba también que lo ha intentado pillar hoy pero no tenía fuerza tampoco y aquí ya en la descenso no pillaron bastante fácil Pozoiba que se cayó también mucho y por eso está tan atraso que pierde también como 40 minutos o 30 quizás necesita bastante tiempo también Pozoiba y nosotros nos preocupamos bastante de la etapa la general no es indiferente y bueno aquí vemos que Lambda y Valverde siguen en su en su duelo particular Dumoren ya veamos que no es tan afino que está bastante atras con nosotros y aquí vamos a poner un poco de ritmo y tal para no tampoco oírnos mucho y que ya nos deje esta gente y vamos a ir adelante que es lo más interesante la verdad alguien se lleva a la etapa Valverde, Valverde, Valverde Valverde, Landa, Maika Recoberto Urán y ahora aquí viene Scarponi con Fuxland y con Esteban Chávez ellos ya hay Zacarín por aquí Betancourt, muy bien Betancourt la Zacarín la Zacarín sí y aquí llega Domolín que va a perder el horror de tiempo eh pero tiene el podium bueno más o menos bastante cómodo con Wellens y esperemos que todos lleguen ya porque no queremos perder a más integrantes del equipo vamos a poner a Valendian a tirar si puede subir que sería un puntazo el goteo es permanente y siguen entrando más corredores en meta el tanque está llegando ya que es el este aquí en cola y va a estar rico en los cinco que bueno, que van a hacer lo que puede para sobrevivir que no puede ni pasar hacia delante Valendian madre mía, está sufriendo que llegue todo el mundo que llegue todo el mundo que no hay nadie en nada después de la etapa 4 de la victoria de Second Hopla lo estamos haciendo entre poco y nada la verdad, nos está costando los goles aparecer en carrera si quiere bastante real lo que soy, de hecho es realista porque a un equipo le suele mucho costar enseñarse tanto pero está siendo un suplicio la verdad bueno aquí vamos a Valverde intuimos a Valverde mejor dicho detrás de las ramas lo intuimos que es Valverde no Fran de la jungla aquí lo volvemos a intuir en la maleza nuestros pequeños grandes bug gráficos como pequeños grandes bug gráficos vemos que no ha cambiado mucho con una Fursan y bueno Team Wellens se ha petado bastante y ha perdido puestos con Fursan Carpone por ahí es ya bueno, más o menos lo de siempre me da bastante, es que me da hasta pereza de ver la general de lo mal que estamos haciendo por puntos Valverde sigue dominando la montaña Landa en los jóvenes pues Wellens también con Lutlinson llenado lo mismo de siempre más o menos hay muchos cambios ahora mismo y por aquí pues nosotros como siempre pues estamos aquí en lo más hondo la natura de donde nace este árbol solamente la raíz pues quizás estamos nosotros aquí abajo de la basura del equipo que tenemos no ha abandonado a nadie me parece correcto etapa siguiente al Spring que se busque la vida básicamente trabajaré lo que pueda con él pero se va a buscar la vida a descansar con Cruisific sobre todo aquí esta del del crasheo no se muy bien que voy a hacer con ella todavía aunque la voy a sustituir o se la simularé quizás no no se y aquí ya llegan las etapas que nos tenemos aquí me voy a escapar si o si y aquí también no se si incluso escapar a Cruisific y a y a Batakín y a Roglic por ejemplo más gente que tiren de la escapada para que tengas más opciones pero aquí me quiero escapar si o si en estas dos y bueno muchas gracias por el vídeo ya habéis llegado hasta aquí y un comentario si queréis y bueno nos vemos en el siguiente y hasta luego muchas gracias por el vídeo y y